Hola youtubers, sean bienvenidos a su trampolín, como ya saben yo soy Charlie, de lo que sé de YouTube y ser apoyarlos conociendo su canal y así poderles dar unos consejos para mejorar de qué mejor manera que con un análisis de canal totalmente gratuito y no te pido absolutamente nada pero ya sé, te estarás preguntando, ¿cómo van a funcionar los análisis? así que agarra tu dispositivo porque ya comenzamos Antes de comenzar, te recomiendo quedarte hasta el final del video para que sepas toda la información completa los análisis de canales no serán en vivo, sino serán varios videos en los cuales analizaré 5 canales en cada video pero ya sé, ¿qué te estarás preguntando? ¿por qué no analizo en vivo? la respuesta es que en video puedo revisar canales de mejor manera, profundamente y analizaré muchos más factores que si fuera en vivo no los podría analizar ¿qué tienes que hacer para que analice tu canal? lo único que tienes que hacer es ir al último video de análisis de canales y escribir un comentario diciendo, hashtag quiero análisis y los primeros 5 comentarios serán analizados en el siguiente video de análisis de canales ¿pero cómo le hago si publicas estos videos de análisis a un horario que estoy trabajando en clases o el horario local de mi país es diferente? no te preocupes, ya tengo buenas noticias los videos de análisis se publicarán en horarios variados para que tú también tengas la oportunidad de escribir uno de los primeros 5 comentarios ojo, recuerda que solo funciona en videos de análisis de canales y no sirve en otros videos algo muy importante es que todo lo que le recomiendo a otro canal en su análisis también te puede servir a ti también por si no me expliqué bien en este video o no entendiste algo no dudes en preguntarme en los comentarios y con mucho gusto te aclaro tu duda por si quieres también en la descripción te dejo toda la información también si te daría una recomendación sería tener la campana activa para que apenas lo subo el video de análisis de canales y youtube te avise y puedas escribir uno de los primeros 5 comentarios y por último si también quieres tips consejos y tutoriales que muchos de ellos nadie te dice pues en este canal los tendrás eso es todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!